de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar de un lugar emblemático, de un lugar con una historia muy vasta y que a poco tiempo se ha consolidado ya como un centro de desarrollo comunitario, pero como polo de atracción de imán de la cultura, de la sociedad, de las manifestaciones sociales. Con el puro nombre usted ya va a ubicar a los chocolates y a lo mejor le remite a la historia de la ciudad de Cuernavaca, la colonia Carolina y hoy está aquí con nosotros su director Julio Castro, aquí saludo con mucho gusto. Hola Julio. Hola, qué tal, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. ¿Cómo te sientes desde aquel enero de este 2018? Ahora que estamos ya terminando el mes de mayo con los chocolates ya al 100%, al 1000%, ¿cómo está? Al 1000 y lo que venga. Muy bien, estamos trabajando ahí desde el centro de la colonia Carolina, pero trabajamos en un área de cinco colonias que es el polígono norponiente, San Antón, Altavista, Chulavista, Lagunilla, ese es el área de foco, digamos, de los chocolates. Entonces, tenemos un programa que sucede tanto en el edificio como afuera. Entonces, planteamos mucha serie de actividades que son diversas áreas, en imagen, danza, música, conciertos, un centro de estudios, producción de actividades, convivencia y lo que hacemos es integrar una serie de propuestas con gente experta de cada área y atender problemáticas directas del entorno. Estamos ahorita trabajando un problema grave que hay ahí en el tema de la basura, que son residuos, no hay basura, en realidad es dinero, separándolo, eso es dinero, pero precisamente lo que buscamos es tener a una persona que pueda guiarte y tener un resultado siempre en mejora del entorno. Y el centro, como tal, es un espacio habilitado con diferentes áreas, que tienes talleres, tienes áreas de convivencia, áreas verdes, áreas para trabajar, áreas para convivir, y buscamos siempre estar en comunión directa con el entorno. Y ha servido para muchas cosas. Y hemos sido también un puente con la ciudad y con otros estados, con colaboración de otras dependencias, y sobre todo que ahorita hay un programa muy nutrido, muy diverso, y pues estemos teniendo una respuesta bastante favorable con las personas. Y pues ahí vamos, tenemos tres meses apenas, pero ahí vamos. Me regreso tantito. Los chocolates. Muchas personas conocen el antecedente, la historia, la referencia. ¿Qué les dices? ¿Por qué se llaman los chocolates? Bueno, el nombre sale obviamente del lugar, que es ese espacio que durante años funcionó como terminal de camiones de cercanías, que eran los emblemáticos chocolates. Camiones urbanos. Exactamente. Y era una parte muy coloquial que la gente ubicaba. Y durante casi 30 años este predio estuvo abandonado. Hubo una serie de actividades que se realizaron, y los chocolates tienen su trasfondo en las actividades que hubo con el programa de prevención del delito. Y justo desde ahí empezaron a hacerse todos unos diagnósticos para saber qué áreas ir cubriendo, qué problemáticas hay que focalizarse. Y en base a eso hicimos un programa de trabajo que cubre tanto la educación de manera complementaria, no la oficial, sino complementaria, para evitar decepción escolar, para fomentar la lectura, para incentivar el diálogo entre las personas. Hicimos también una serie de propuestas alrededor de un programa que es un asunto doble. El desarrollo involucra una serie de factores cambiantes que van desde lo cultural, lo completamente económico, lo social, nuestro entorno, nuestra manera de convivir. Y entonces tenemos una serie de áreas para trabajar que una técnica la podemos llevar como una aliciente para que pueda fomentarse un empleo o como un medio de expresión. Claro, pero antes de que estuviera el inmueble, la construcción, el rescate del predio emblemático de la antigua estación de autobuses urbanos, los chocolates, ya era un punto de referencia porque está ubicado en la muy querida Carola, en un lugar que se conoce como la Glorieta, que no existe como tal, no es una Glorieta como las que conocemos, pero sí confluye en varias calles y se forma como una circunferencia no marcada por un redondel, pero para la ubicación de la gente que diga acá, ¿cuál Glorieta? Yo no he visto ninguna Glorieta, si acaso la Glorietita del Mercado, ¿no? Narciso Mendoza. Exactamente. Pero no, no es ahí, es... No, este le llaman la Glorieta de los Chocolates, que es donde estamos ubicados, son las calles Amado Nervo y Rubén Darío, y es precisamente un punto de congregación que los vecinos han utilizado durante muchos años para actividades. Tenemos una ubicación bastante privilegiada porque es justo cuando tú regresas hacia el centro de la ciudad, detrás del Mercado de la Carolina, ahí estamos ubicados, y es un área donde se han hecho todo tipo de actividades, fiestas, conciertos, y un poco la ubicación y el programa lo que busca es complementar esas actividades desde diversas áreas. Hay una parte muy neurálgica y hay una actividad propia que ya los mismos vecinos piden y hacen. Hay lo que te imagines, luchas, misas, conciertos, ferias de salud, es un espacio que la misma gente gana, y desde esa autogestión se pueden hacer muchas cosas, porque finalmente el programa de Chocolates es un programa de gobierno, nace de la iniciativa estatal y federal, pero es esa parte de corresponsabilidad en donde podemos trabajar directamente con la gente y complementar cosas. La comunidad se lo ha apropiado, ¿no? Así es, ha tenido mucha respuesta, y lo que sí es muy importante, precisamente porque estamos hablando de barrios, son de cero a cien, entonces no es solamente una mancha demográfica, es cada uno... No es infantil, no es juvenil... No, 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 es para todo mundo, pero cada uno juntos y separados, y en ese sentido tú puedes tener un día un evento dentro o fuera, y hay ciertos públicos que van rotando, según los horarios, según las necesidades... Es una gran riqueza que sí sea, ¿no? Y es un corredor comercial y gastronómico, ahí estás en la mañana y tienes toda una oferta en el mercado, que es el tránsito del norte hacia el centro, y tienes toda una diversidad de públicos que se van moviendo conforme el día y la semana, y que están de alguna manera ya organizados de una manera muy caótica a veces para entender, pero que finalmente es un ecosistema que está funcionando ya ahí. Lo es, lo es. Muy bien, pues te interrumpo un segundito, tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve, pero después de mensajes regresamos con Julio Castro, quien dirige el Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates, vamos a platicar más de las actividades, del inmueble en sí mismo, de lo que están haciendo, de lo que viene. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. Ya regresamos a Morelos Trabajando, que semana a semana pretende acercarnos a los televidentes, a quienes transmitimos a través de los medios públicos, con los hombres y mujeres que estamos construyendo, fortaleciendo, apuntalando el desarrollo de nuestro Estado en todos los campos, en el campo social, la cultura, del desarrollo, de la salud, de la educación, y hoy Julio Castro, regio. ¿Regio es una distinción o es una ofensa? ¿Lo toman a malo? Yo creo que es un mote que ha tenido muchos acentos conforme pasa el tiempo. Yo cada vez que visito Monterrey me siento más extranjero porque es una ciudad que cambia cada año. Soy de allá, nací allá, he estado en varios lugares, trabajando en muchos estados de la República, y finalmente llegué a Cuernavaca hace un par de años para trabajar aquí como productor de exposiciones, y mi trasfondo son las artes. Entonces... No llegaste a cualquier sitio, llegaste a la tallera de Siqueiros. Llegué al Museo Siqueiros precisamente a hacer una producción de las exposiciones que se hacen ahí, que sí es un ritmo muy vertiginoso, es un museo muy importante para la ciudad, tiene una historia increíble, y a partir de hace un año, un poco más de un año, he estado trabajando de lleno en el proyecto de los chocolates, que es lo que estoy haciendo ahora y que estoy aprovechando toda esa experiencia de trabajar en espacio público, y sobre todo de... el término es productor, pero el productor es el que hace que las cosas se materialicen. Creador, o sea, productor, creador, ¿no? De alguna manera, yo creo más en un término como facilitador, porque es alguien que coordina, pero que también guía, y a veces las energías ya están ahí, de alguna manera uno lo que hace es conectar, y eso funciona a veces mucho más porque no eres tú el que detona todo, si no eres el que organiza... Que fluya... A veces solamente es precisamente ese término, facilitar que la cosa sucede. Ok. Y en el caso de los chocolates es un trabajo que hay que estar tanto en una parte administrativa de gestión hacia la parte interna, pero hacia la parte externa, que es lo que se ve, que es lo que sucede, pues hay que hacer que todo funcione, tanto el edificio como lo que sucede fuera. A ver, el edificio, era un predio que tuvo que derruirse, se respetó una parte, es completamente nuevo, ¿qué contempló el proyecto? El proyecto fue creciendo a lo largo de cinco años. Chocolates tiene un trasfondo desde el 2002, 2013, que ya había un plan de hacer algo con ese predio que estuvo abandonado. Y precisamente desde esa particularidad de las demandas que había de la gente, tanto de un espacio de trabajo como inclusive fue considerado, que al final no se logró por una serie de razones, un espacio deportivo, que lo terminamos rescatando como activación física, el proyecto se diseñó como un área de multiusos, que pudieras tener áreas abiertas y áreas de estudio, para poder socializar o para poder trabajar. Posteriormente se amplió el proyecto pensando en hacer una habilitación deportiva, que lo que resultó ahora es que tenemos un área verde gigante. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos una serie de espacios para trabajar, para convivir, como les mencionaba, y es ahí, en esa organización que nosotros tenemos que ver qué es lo que le apostamos para que la gente, no solamente convocarla, es un proyecto de mediano y largo plazo, en el cual estamos haciendo toda una serie de talleres y de actividades que siguen diversos propósitos. Tú cierras los ojos, te lo imaginas, ves el diseño, ves el plano, cómo está dividido, cuántas plantas, corredores, aulas, talleres, laboratorios. Pues el diseño es un diseño, como te decía, multifuncional. Si se imaginan, es cuatro edificios en la parte baja, que tiene toda una serie de edificios que lo cruzan. Y se conectan. Se llaman puentes, exactamente. Y esos puentes funcionan como aulas. El arquitecto Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo lo que hicieron fue de una manera muy poética. Las áreas de estudio y de trabajo están arriba. Las áreas de convivencia están a nivel de suelo. Entonces, uno puede entrar al espacio y utilizarlo para diversas actividades, pero si tú te quieres focalizar en algo, estás en cierto nivel del edificio. Entonces, tienes una serie de puentes que están cruzando de lado a lado. El más grande tiene como 17 metros, que está sobre ti, como por cinco de ancho. Y tiene toda una serie de facilidades que contemplaron para el diseño, uso de materiales y recursos. Lo principal y lo más identitario es que rescataron el material de la zona, que es el tepetate, para hacer bloques color chocolate, de ahí el nombre que reiteran, y lo orientaron hacia el norte, de manera que toda la iluminación viene de luz natural, la ventilación, y el aislante del tepetate precisamente te evita que tengas que enfriarlo o calentarlo. Es térmico. Es térmico, es aislante, funciona muy bien para poder aislar el sonido, y también es muy buen material en cuestión de dar una sensación cálida. Y también lo que contemplaron fue materiales usaderos de poco mantenimiento, y a eso le agregaron toda una serie de aditamentos que ya es una norma contemplarlos, celdas solares para captación de energía y reutilización, y tratamiento de aguas, que es una de las grandes ventajas que el edificio tiene una parte sustentable. En ese sentido, el mantenimiento es poco, el uso es constante, hay áreas de almacenaje, áreas de limpieza, pero las áreas de trabajo están focalizadas a ser talleres. Cuando están, suponiendo que un día en algún momento estén todas las aulas y espacios ocupados, ¿qué capacidad de personas tiene? Mira, lo más cercano que fue la inauguración, que ya viste, estuvimos a cerca de 800 personas en la parte baja, más los talleres, podemos hablar de alrededor de 1.500 personas, 2.000 considerando el jardín, más la parte de la explanada hacia el exterior, que es la glorieta de la calle Rubén Darío. Es una extensión del propio centro. Ahí ya realizamos conciertos el año pasado, y de alguna manera te permite, tienes una terraza que da hacia el frente, entonces puedes extenderte. Es un edificio bastante grande, son cerca de 2.000 metros de construcción, en las dos plantas que tiene, en el área de servicios, y cada uno de estos espacios está diseñado para un uso específico. Como te mencionaba, tenemos una biblioteca, mediateca, que la estamos extendiendo a que sea también un área de consulta de cine, y que es muy importante, en coordinación con el INEA, metimos una sala de trabajo para validación de estudios. ¿Qué ofreces? ¿En qué horarios? Y toda la información, por si alguien ya se le antoja, seguramente así está siendo. ¿Sí? ¿Me permites? Vamos a la pausa, regresamos con más de Morelos Trabajando. ¡Gracias! 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 Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la conversación con Julio Castro, quien dirige el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, que tú nos has venido platicando en el transcurso del programa, la gran cantidad de actividades y oferta en diferentes disciplinas. Alguien mencionaba que no era el interés tener los clásicos cursos de macramé y de serigrafía, sino ir más a la época digital con chavos que están ya muy revolucionados, pero sin dejar tampoco de lado lo que muchas personas buscan ahora. Si es así, ¿estás conciliando ambas cosas o cómo está? Claro. Mira, nosotros estamos trabajando a partir de lo que tenemos. Y eso es algo muy importante. Trabajamos desde el aquí y el ahora. Y hay un ejemplo muy sencillo. Tenemos ahí un torito de artesanía que hacen en el mismo barrio, que lo bailaron ahora en el Día de la Candelaria. Ese mismo diseño ahora es una computadora, sirve como cascarón para una computadora que está en un taller. Entonces, eso fue en algún momento una propuesta para hacer bolsinas Bluetooth. Tenemos que conciliar lo que hay con lo que puede existir. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes áreas y gentes. Hay quien empieza a descubrir el mundo, es nativo de la tecnología, y hay quien la tradición es lo más importante. Y eso convive. Y también tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, que es una parte primordial del programa. Te mencionaba de los espacios. Entonces, en el caso de la biblioteca, la literatura, el proyecto de literatura que tenemos, parte de los nombres de las calles de los barrios. ¡Qué bien! Entonces, para nosotros es importante decirte, conoce Amado Nervo y Rubén Darío, primero porque es tu calle. Segundo, porque tienes toda una dimensión como personas, como entes literarios, como propuestas, y después hay toda una serie de propuestas que dices, oye, qué bonita frase. Ok, ya aprendiste algo. ¿Lo quieres llevar en una camisa como un mensaje? ¿Quieres un bolso? Tenemos un taller. Hazlo. Lo tenemos, y es lo que hacemos todos los viernes como estudio abierto. Entonces, nosotros le damos el acercamiento y la oferta, se la damos a la gente, y siempre estamos pensando en cómo empoderarlos, cómo decides tú en este espacio. Tenemos una oferta de alrededor de 20 cursos por mes, y tal vez dos actividades semanales. ¿Como cuáles de los 20? Mira, justo tenemos serigrafía, tenemos fotografía, que es un área muy amplia en imagen, porque ya tenemos toda una serie de imágenes todo el día. Es técnica audiovisual ya, ¿no? Sí, pero precisamente lo que ya hacemos con nuestro celular es también una herramienta pedagógica. Puede servir para tomarnos una foto o para terminar nuestra validación de estudios. Es una herramienta, y como tal, la explotación de ella y la guía que te va a dar alguien de nuestro equipo o un asesor externo, eso es lo que buscamos. Entonces, estamos tratando de aprovecharlo más. En ese sentido, sí vamos en un plan de coordinación con lo que hay ahí. ¿Y quiénes dan los talleres o las clases o los cursos? Tenemos un equipo base de ocho personas en el centro. Ahí todo el mundo damos clases, hacemos cursos, pláticas, y luego invitamos toda una serie de gentes. Lo que es muy importante para mí es que no hay otro punto como Chocolates en Morelos por las condiciones que tiene en cuestión de urbanidad, de la colonia que está ahí, en la relación que tiene con el centro. Y entonces lo estamos ampliando. ¿En dónde hace eco esto? Chocolates en la Carolina tiene más eco en Tijuana que en otra parte de Morelos. Entonces, traemos gente que tiene conexión en ese estilo de situación de barrio. No en todos los casos se llega a concretar porque no somos una academia, somos una escuela de artes y oficios y siempre reiteramos del siglo XXI. Son casi 20 años que ya cruzamos el siglo y hay muchas cosas que hay que repensar. El principal es aprovechar lo que existe en la brecha digital para facilitarnos. Vamos a hacer un mapeo de la zona y vamos a poner en el mapa digital que puedes acceder en tu celular, en donde sea, y tú puedes escoger la mejor comida, un lugar donde no hay cajeros en la zona. Es un problema real. Bueno, hay tres tiendas que tú puedes pagar con tu tarjeta y te dan efectivo. Eso se puede hacer ya en muchos lugares, pero se puede hacer también a ese nivel de la tiendita de la esquina. Ese servicio ya existe. Lo que hacemos nosotros es facilitar que la gente vaya vaciando su propia información, que sea dueña de su información y que la publique para facilitar que la gente los encuentre. Entonces, que tú tengas un recorrido alrededor de toda esta zona y que puedas acceder a lugares que se crean perdidos, a generar, obviamente, un desarrollo económico, a una ocupación del espacio público, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que no ocupas tu espacio, lo pierdes. Cada vez que no te comunicas bien, pierdes. Precisamente nuestras áreas que van desde imagen, sonido, movimiento, educación, música, convivencia, cada una de ellas va apuntando hacia un tema, de manera que cuando tú llegas tienes 20 opciones. No te gusta leer, tengo películas. ¿Y le cuesta a la gente que va, a los estudiantes? No, todas las actividades son sin costo, son gratuitas. Muchos de los materiales nosotros los proveemos. Los materiales que no proveemos. ¿Y cómo te financias? Tenemos, somos parte de la Secretaría de Cultura, la administración parte de la Secretaría de Cultura. Nuestros recursos son limitados y lo que hacemos precisamente es explotarlo más. ¿Por qué? Porque podemos hacer, ese sillón viejo que tiran es un molde para hacer una maceta. Es material que ya está en la calle. Entonces, en lugar de volverlo basura, lo procesamos y lo reutilizamos. En lugar de tener toda una serie de pilas de desperdicio, vemos que es útil. Y ahí es lo que tú mencionabas. No vamos a usar cursos ocupacionales, en el sentido de que la gente solamente esté ahí ocupando el espacio. Lo que queremos es, ¿va a haber tejido? Sí, sí hay tejido. Ahorita estamos haciendo petates, que son unos dibujos en un petate pintados, a manera de homenaje de las personas más representativas de la zona. ¿Qué tal? Tenemos tejido para personas mayores porque se esmeran en estar haciendo... Y les gusta y lo disfrutan y es terapéutico, muchas ventajas. Exacto. Y también es una habilidad que pueden desarrollar en ese doble sentido que mencionaba. Puede ser una fuente de ingreso o puede ser un medio de expresión. Nosotros le damos esa opción. Ok, llevamos eso, pero entonces, ¿quieres una funda de celular con un diseño? También. Lo hacemos con ellos. Lo hacemos. Lo hacemos a partir de la tradición. Exacto. Integramos y conectamos gente, de manera que eso se vuelve un modelo pedagógico, que pueda ser reproducible y expandible y adaptable. Si alguien quiere comunicarse contigo, conocer la oferta de cursos, actividades, tienes una página, un teléfono, o que vayan, ¿cómo sería? Tenemos varios lados. Mira, el principal es la gente que asiste. Estamos en la esquina de Rubén Darío y Amado Nervo, en la Colonia Carolina. Justo detrás del mercado, que estamos muy cerca del centro, es en la Glorieta de los Chocolates. Esa es la principal vía. La gente llega ahí, ve qué oferta hay, ve el espacio. Vayan y enamórense. Luego. Y la otra es un teléfono, el 382-8636 y 8638. Y una página que es loschocolates.morelos.gov.mx. Y tenemos nuestro Facebook, Twitter, Instagram para comunicación. Partimos todos los cursos al inicio del mes y tenemos actividades distintas durante la semana. Para ocupar el espacio, para patinar, para bailar, para oír música, para convivir y para tener programas de cine, que son un formato educativo, que va ligado a ciertos temas de las actividades que tenemos. Y también en coordinación con todas las escuelas y los espacios públicos que están en la zona de Carolina. Y te vinculas con todos los sectores. Exacto. Julio. La idea es abarcar y ofrecer donde seamos útiles, ahí estamos. Si nos abren la puerta, bienvenidos todos. Y visiten el lugar. Visítenlo y valoren, que seguramente les va a servir de mucho. Te agradezco mucho tu presencia, el trabajo que estás haciendo. Gracias por la invitación. Y cuenta con el apoyo de los medios públicos de Morelos. Gracias. Gracias a ti. Julio Castro, regiomontano. No es codo, ¿eh? Es una leyenda eso de que son codos. Es muy generoso. A ver sin dado. A ver sin dado. Pero ya morelense por arraigo. A ver sin dado, claro que sí. Eso. Bienvenido. Así llegamos al final de Morelos Trabajando. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!